La agreste geografía antioqueña permite que sean muchos los caminos que nos llevan por un nuevo descubrimiento. Al sur y entre vastos cultivos de café, contemplamos por momentos maravillosos paisajes, legendarios ríos, mágicas cascadas, misteriosas cavernas y valles donde conviven las culturas del pasado y el presente. A la sombra de una majestuosa ceiba se resguarda la memoria de un padre y mártir de la patria. Es Valparaíso, patrimonio cultural del suroeste y orgulloso nuevo integrante del Plan Departamental de Agua de Antioquia. El proyecto en el que, unidos a entidades del orden nacional, departamental y local, posibilitamos la conexión de miles de familias antioqueñas a agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico por el cuidado de la vida y los recursos hídricos. Bienvenidos valparaíseños. Gracias por creer en esta gran red azul que seguimos trazando. Estamos seguros que, unidos, haremos más por Valparaíso y por Antioquia. Unidos, gobernación de Antioquia.